Integrantes de un grupo denominado Movimiento Antorchista proveniente del sur del país se manifestaron a las afueras del Palacio Municipal solicitando servicios básicos para habitantes de diferentes colonias. Algunas colonias que están olvidadas, donde se requieren que se realicen algunas pavimentaciones, donde se realice la introducción de agua potable, el funcionamiento de algunas que ya tenemos la tubería pero no se nos manda el líquido vital, también la introducción de drenajes, el apoyo de vivienda y sobre todo la adquisición de un predio o de un terreno donde pues varias familias que hoy día rentan y no les alcanza ya el recurso, pues plantean tener un terrenito y empezar a levantar los cimientos de una casita que sea propiamente de ellas. Luna Peña fue recibido por el secretario del ayuntamiento, a quien le entregaron sus peticiones e hicieron el compromiso de revisar los puntos en un plazo de 15 días hábiles. Somos sensibles al tema, ya los vamos a ir viendo uno por uno, son cerca de 100, creo que son 99 peticiones, pues se fueron muy contentos con la atención y el compromiso es darle seguimiento para ir avanzando, ir viendo que se va avanzando poco a poco dentro de lo que esté en nuestras medidas, en nuestro alcance. Todas las manifestaciones son válidas y estamos abiertos al diálogo, son las puertas abiertas para todos. El grupo asegura tener presencia en Nogales desde hace un año y que se tienen agremiados a alrededor de 2 mil personas que están distribuidos en las colonias Las Torres, Represo, Flores Magón, Colosio, Bellavista, Héroes y Cinco de Mayo, entre otras. Usted tiene razón, se formó la cuna del antorchismo, está en el sur, allá en Tecomatlán, Puebla, allá nace Antorcha y se ha extendido en todo el territorio mexicano, en todo el país. Ya aquí en Sonora, pues ya tenemos presencia en 18 municipios y municipios importantes como es la capital, Hermosillo, aquí ahora en Nogales, Obregón, tenemos presencia también en Pitiquito, Puerto Libertad, Caborca, Xojoa, Navojoa, Guatabampo y otros municipios. José Ángel, corta mega noticias.